Buenas tardes, una vez más estamos aquí en Café con Quijote y nada, esta tarde tenemos aquí a un gran copywriter, Egoiz Alonso, no sé si lo he dicho bien, pero yo creo que sí, así que nada, buenas tardes Egoiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes Rodrigo, nada, muy bien, aquí con ganas de charlar un poquito contigo, gracias por invitarme al podcast Nada hombre, placer a ti por venir y además como nuestros inicios vienen del mismo sitio, pues hablaremos un poquito rato y tendido de eso y ya luego a lo que surja Vale, vale, nada, antes de nada yo siempre hago la primera gran pregunta es de dónde viene Egoiz y me refiero antes de ser copywriter, de dónde le viene todo esto, o sea, ¿qué era Egoiz antes y de repente por qué copywriter y demás? Sí, pues yo, bueno yo para empezar tengo 34 años, soy de Bilbao y nada, yo soy ingeniero, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y estuve pues eso, casi 10 años trabajando en ese sector, en diferentes empresas y tal Y bueno, me fue bien, el trabajo, la verdad es que me gustaba, pero bueno, yo siempre había tenido el gusanillo de hacer algo por mi cuenta y también siempre, bueno, no siempre, pero ya he llevado unos años con cierto interés en el tema marketing, marketing digital, el tema de internet, redes sociales, todo esto lo conocía un poco O sea, yo ya pues sabía lo que era el copy y todas estas cosas y nada, hace más o menos 3 años ya decidí que ese gusanillo de hacer algo por mi cuenta no se iba, era cada vez más grande Entonces iba a intentar algo en serio y elegí el copy pues porque, bueno, había varias cosas diferentes que me atraían un poco, pero vi que el copy podía ser de entre ellas la que tenía una barrera de entrada más grande Que tenía una curva de aprendizaje más larga, llevaba tiempo, práctica y trabajo dominar y a mí me interesaba algo así pues para dedicarme a ello en serio, llegar a ser bueno en ello y pues que me pudiese ir bien dedicándome a esa actividad Y eso es un poco la razón por la que elegí en concreto el copy, aunque me interesa bastante todo el mundillo pues de marketing digital, me gustan, no estoy como usuario apenas en las redes sociales Sí que YouTube sí que la utilizo y sigo algún canal de temas que me interesan y pues eso, escucho mientras cocino y tal, pero no tengo, o sea, por ejemplo, no uso, o sea, sí que tengo los perfiles Y tengo la aplicación en el móvil porque si me comparten algo, lo que sea, lo puedo ver, pero no entro en Instagram ni en Facebook ni nada a modo usuario Utilizo Twitter a modo, o sea, para el negocio, pero no las utilizo, pero me gustan, me atraen, me parecen una herramienta muy potente y bueno, me interesa todo este tema, vamos Entonces hace tres años, sí, dime, dime No, no, no digo que me parece muy curioso que pasaras de ingeniería de telecomunicaciones y al tema copy que ya lo habías escuchado y tema marketing y más ¿Y por qué? Porque no asocio los dos mundos a de repente estar ahí y a decir, no, pero me gusta el marketing ¿Por qué? ¿Por qué tenías ese gusanillo del marketing? Pues sí que es verdad que no, los dos mundos no se asocian muy bien, de hecho, bueno, ahora está cambiando la cosa, pero muchas empresas de ingeniería, sobre todo las más antiguas y tal, no se llevan muy bien con el tema marketing No, pero pues, bueno, yo soy un culo inquieto, me interesan mucho los temas, estoy todo el rato aprendiendo cosas nuevas y tal, eso tiene sus ventajas y también sus grandes inconvenientes Pero bueno, pues este era un tema que me interesaba mucho y que si yo pues llego a seguir con mi carrera de ingeniero toda la vida y tal, pues seguramente no habría explorado en profundidad Pero es algo que me gusta y que me alegro de haberme metido ahí a aprender y tal, o sea, tengo, o sea, me interesaba allá y me interesan también otras cosas, pero no da tiempo para todo en esta vida, por desgracia Me ha hecho gracia que eligieras el copy porque tenía una curva de aprendizaje más lenta y más larga, en vez de decir, no, elegí el copy porque era más fácil y sencillo y tú, no, no, elegí el copy porque era más difícil, más largo y más complicado Claro, porque me lo quería tomar en serio y quería elegir algo que luego no pudiese llegar cualquiera, que no tuviese ni idea y en dos días alcanzarme, digamos, o sea, quería algo pues que requiriese esfuerzo Pero que una vez invertido ese esfuerzo y habiendo hecho las cosas bien y en serio, pues lo que he aprendido y lo que sé hacer que tenga un valor, un valor elevado, digamos, y sí, esa es la razón ¿Crees que en el mundo del copywriting pasa eso de que llegue alguien de sin tener ni idea y haga cuatro cosas puede pasarnos y empezar a vender, a tener clientes y demás? ¿O crees que no al final va a llegar un momento que no es sostenible? A ver, sí puede pasar, porque al final el copy es solo, entre comillas, solo una pieza más de toda... Y pues tú puedes tener un gran producto con una gran oferta y con un copy mediocre, pues que se venda muy bien, si el resto de variables son buenas, pues con un copy mediocre se puede vender bien Entonces igual puede llegar alguien que no tiene mucha idea, se pone a trabajar en un proyecto, en el proyecto adecuado, en el momento adecuado y que le vaya bien a pesar de su copy Sí, sí puede pasar, lo que pasa es que claro, al final luego el volumen es lo que trae los resultados verdaderos y muestra las cartas Si tú participas en 100 proyectos a lo largo de varios años y unos son diferentes que otros y tal y tu nivel es malo, pues tu aportación va a tender a ser mediocre a los resultados de esos proyectos Sin embargo, si se te da bien, pues a los que son buenos los potenciarás más y a los que son mediocres, pues los medios salvarás Entonces bueno, sí puede pasar, pues eso, que llegue alguien sin saber mucho y le vaya bien a pesar de su copio, bueno, igual aprende muy rápido y tal Pero sí que veo que es más complicado de dominar que, bueno, sin desmerecer a otras actividades, pero me pareció al mirarlas y al ver en qué consistían y tal Que era una de las más complicadas de dominar Vale, y entonces te pasó como a mí, ¿no? Que nos metimos en Javi Pastor y ¿qué te pareció? Ni hablando, o sea, sinceramente, tampoco ni buscando polémica ni nada Sino simplemente, ¿qué te parece a ti con el nivel que tenías o lo que esperabas o que no? Porque como yo he escuchado de todo y yo también tengo mi opinión personal Era un poco para saber la tuya de decir, ostras, llegas a algo nuevo pero sí que lo habías escuchado y ¿qué te pareció? Pues a mí me fue muy útil, o sea, creo que era, creo que con los conocimientos que yo tenía no solo de copy sino de cómo ser freelance, ofrecer servicios y tal Fue la formación adecuada para mí para empezar Porque desde el punto de vista de copy no creo que sea ni de lejos la mejor formación Yo me he seguido formando de manera continua y he aprendido cosas bastante más avanzadas, más profundas y más útiles Que luego he puesto en práctica y he visto que son útiles de verdad, no solo en teoría Pues con otras personas y en otras formaciones Pero yo sí que en ese punto, si llego a aprender simplemente copy, pues luego habría salido ahí Y no habría sabido pues el tema de gestionar clientes, cómo buscarte un poco la vida A mí me sirvió mucho esa parte, o sea, por un lado las bases del copy Que lo que es lo más básico y las nociones generales y tal y un poco los diferentes aspectos y tal Pues ahí sí se ven, eso estaba bien, yo buscaba algo más avanzado y ya luego me busqué la vida para ello Pero luego el resto de aspectos que se ven ahí sí que me resultaron bastante útiles Y bueno, nunca sabes, pero creo que fue una formación adecuada para mí para ese punto inicial Y quizá, y entonces, a ver una cosa, porque yo, a mí me pareció básico Como dices tú, una vez que ya se empezó a formarte en otros sitios y demás y tal Pero yo creo que sí que le faltaba un poco el puntillo ese de la venta Porque si no sabes vender o no tienes experiencia o no te gusta Creo que es una barrera psicológica sobre todo bastante importante en el sentido de decir Tú mismo dices, madre mía, ¿cómo voy a cobrar esto si solo se estoy escribiendo? Que era lo que a lo mejor hay gente que yo creo que le pasaba Y el tema de la venta Sí, yo creo que la principal crítica que le puedo hacer a la formación de Javi Es que cuando, o sea, yo también cuando la descubrí Bueno, yo ya sabía un poco lo que era el copy y tal Entonces a mí no me pasó eso Pero sí que cuando ves los anuncios y cómo se promocionaba Y el entrenamiento gratuito y tal Pues Javi vende bastante la idea que técnicamente es cierta De vivir de escribir y tal Lo que pasa que la gente que no sabe bien lo que es el copy Lo acaba de descubrir y no sabe muy bien en qué consiste Y simplemente ves entrenamiento gratuito Pues a pesar de que sí se menciona y demás Se puede quedar con la idea de que consiste en escribir Pues a lo mejor más redacción y ese tipo de cosas Y no tanto en vender Y al final el copywriting fundamentalmente es ventas Lo único que en lugar de en una conversación bidireccional Pues es un monólogo que tú haces por escrito En el que tienes que tener en cuenta que no tienes feedback en tiempo real Y tienes que anticiparte a todas las posibles cosas que pueda pensar el lector E incluirlas en el texto Pero al fin y al cabo es ventas No consiste en saber escribir bien desde un punto de vista de narrativa y demás Que a lo mejor eso te puede aportar un valor extra o no Pero no consiste en eso Entonces vivir de escribir pues sí Técnicamente lo es Pero técnicamente cuando yo era ingeniero Sobre todo en la última época que era responsable de proyectos y tal Técnicamente también vivía de escribir De escribir y de hablar por teléfono Si lo reducimos a eso no Entonces esa es igual la crítica que yo le haría Porque luego sí que pues entraba ahí mucha gente No sé si luego entraban al programa o no Pero había pues personas ahí que a lo mejor Se estaban imaginando otra cosa que lo que luego en realidad es Claro Esa es mi visión vamos Bueno no pero se está bien y está bien Pero bueno está claro que da asiento a la base para A la gente que nos gusta esto de investigar Y somos culos inquietos el gusanillo para decir Hostia aquí hay mucha tela para cortar Y mucho para aprender Y entonces cuando acabas el curso ¿Cómo empiezas? ¿Decides nicho? ¿Decides voy a estudiar más porque veo que me falta alguna pata? ¿Cómo empieza un poco ahí ya tu andadura en el copywriting? Pues yo antes de terminar el curso Pues por la mitad o así ya empecé a buscar clientes Y al principio lo hice con contactos en frío Empecé a enviar e-mails a la puerta fría No recuerdo exactamente como lo hice Pues enviaba uno o dos No yo creo que uno porque no creo que me diese tiempo a más Uno al día cada día entre semana Que al final entre investigar un poco Escribir el e-mail personalizado y tal Pues te lleva un rato Más mi trabajo como ingeniero Más la formación y tal Pues es bastante curro ¿no? Y así empecé a buscar mis primeros clientes Y conseguí un cliente antes de terminar el programa Yo luego seguí con ese proceso De intentar conseguir clientes en frío y tal Y pues los primeros meses fue un poco Pues un mes sin conseguir nada Otro consigues un cliente Un par de meses sin conseguir nada Pues un poco así ¿no? Un poco horas bajas Vamos, inestable Inestable, sí Que no es como esto que Claro que también es verdad que la gente yo creo Que incluso pensaba Buah, ahora me pongo aquí a mandar e-mails a puerta fría Esto, investigo, tal Me empiezan a llegar clientes y ya está Y dices hostia, no, no Aquí esto No es tan rápido como pensaba ¿No? Sí, sí, sí O sea, mi experiencia al menos Y no creo que No creo que se me diese del todo mal aquello Porque, bueno Tenía bastantes respuestas y tal Y conseguí el primer cliente relativamente rápido Pero no, no, no era Era bastante curro Y había que enviar muchos e-mails Cada uno de ellos pues personalizado Para que hubiese más probabilidades de respuesta y tal Y pues bastantes horas metidas en buscar Enviar e-mails en frío y tal Para conseguir primero alguna reunión O cierto interés Y luego Pues que No va todo el tema Pues quiera sacar la tarjeta Y hacerte un pago, ¿no? Pues eso evidentemente no es fácil Y bueno, hay que salir y pegarse con el mundo Hasta conseguirlo No hay otra forma Así es como se aprende, evidentemente Y entonces Empezaste a hacer ya otra formación Cuando, o no ¿Cuándo empiezas un poco a ver Qué puedes vivir de esto Y dejar el curro Y decir Venga, va Yo Dejé mi trabajo como ingeniero A finales de abril del año pasado De 2021 Es decir Desde que empecé a medio interesarme Formarme y tal Y luego empecé el curso de Javi Y todo este proceso Pasó, digamos, desde el principio Hasta que dejé el curro Más o menos año y medio Porque es verdad que la formación No la empecé Creo que fue hasta febrero No sé si tú hiciste la misma edición que yo Sí Febrero del 20 Justo antes de la pandemia Sí Estábamos juntos ahí Sí Ah, vale, vale Sí, sí Pues Yo llevaba ya un par de meses Con ello El curso no empezaba hasta esa fecha Pero yo ya llevaba ahí Pues Lo había medio decidido Estaba ya investigando un poco Con mi cuenta y tal Entonces, bueno Más o menos año y medio Hasta que dejé el curro Y básicamente fue Pues por un cliente Bastante bueno Que me salió Que me Que me iba dando trabajo Todos los meses Que Que bueno No me daba En sí mismo Para Para vivir Pero era algo Bastante bueno Para poder dar el salto Porque claro Yo en aquella época Tenía mi trabajo como ingeniero De cuarenta y pico horas semanales Y este trabajo que hacía Para este cliente Pues lo hacía En el tiempo que me sobraba Y aunque no me Aunque no fuese Una cosa Muy grande Pues Eran unos ingresos Así mensuales Que bueno No estaban mal Y Y eso Dedicando pues Yo qué sé Diez, quince horas semanales O lo que podía Si daba el salto Y ya me dedicaba Al resto de mi Se ha cortado Decidí que era El momento de hacerlo Vale, vale Claro No, no Es un poco como todo Así de más Y entonces Qué te iba a decir yo En cuanto Tu página O sea Eliges nicho Eliges sector O cómo Porque tú Al ser del mundo Telecomunicaciones y demás Ya tenías algo en mente O fuiste empezando a probar Y a decir Pues aquí me gusta más Esto me gusta menos Generalista Un poco de todo Te daba igual todo Sí, yo Decidí No No especializarme Al principio Al menos Y Y entonces No No elegí ningún nicho Ni nada Es verdad que yo Por mis conocimientos Del mundo de la ingeniería Y tal Pues Podría ser Una buena decisión Especializarme ahí Porque ya Pues tengo Mucho terreno ganado Con respecto a una persona Que no sepa Sobre el mundillo Y demás Pero bueno Yo Ya como te he dicho antes Soy un culo inquieto Tengo muchos intereses Uno de mis intereses Más grandes Son la economía Y las finanzas Entonces ahí Ese tema me interesaba Y He tenido Y tengo Clientes De ese nicho De hecho diría Que junto con el Junto con el marketing De agencias Con las que he colaborado Colaboro y tal Será el Principal nicho En el que trabajo Pero bueno Luego tengo pues Clientes puntuales De nichos Así más específicos Que solo he trabajado Con un cliente En ese nicho Y que me gusta Hacer esos trabajos Pues porque aprendes Una cosa nueva Aplicas Ves Ves como aplicar Las mismas cosas En un contexto Diferente Vas aprendiendo más Y Entonces no No lo he hecho Ni tengo intención De hacerlo De momento Lo de especializarme En un nicho Si que Si que he ido Reduciendo Los tipos Y ahora pues Por ejemplo Ya no ofrezco Redacción De artículos De blog Por ejemplo Y Intento hacer Landings Y mail marketing Y hago alguna cosilla Más dependiendo Del cliente Del proyecto Y tal Pero intento Especializarme En eso En servicio En lugar de En nicho Vale Claro Y bueno Hay un poco Copyright Financiero Que ahora con las finanzas Y todo eso Es un poco Más especialista En el fondo Si es un tema Que más te gusta Y demás Está bien Y entonces Una pregunta Haces tu página web Y por qué Pregunta ¿Por qué temática De los Simpsons? Pues porque Me gustan Los Simpsons Es una serie Que habla De tantas cosas De la vida cotidiana Pues que te da Un juego Brutal Para hablar De lo que quieras Y tener ejemplos Infinitos De los Simpsons De capítulos De los Simpsons Y demás Y la verdad Es que Bueno Ahora mismo No estoy O sea Mi web No se ajusta A lo que quiero Tengo pendiente Cambiarla Pero El día a día Te come Y lo vas dejando Y ya sabes Como es esto ¿No? Y la voy a cambiar Pero en ese momento Pues pensé Yo quería una forma De hacer una web Un poco diferente Y pues Pensé eso Y bueno Pues Esa es la que La que tengo Ahora mismo No va mal Pero sí que Ahora Con Los cambios Que he tenido Yo en mis servicios Y tal Desde hace Pues ya Tiene un año Y cuatro meses Creo la web Ya no está Alineada Con lo que yo quiero Que sean luego Mis leads Y tal Y tengo pendiente Ahí cambiarlo Pero bueno Tampoco me urge muchísimo Porque pues tengo Trabajo Entonces bueno Poco a poco Ya Me iré cambiando Y tal Es que Me sorprendió El tema De la página De los Simpsons Y luego además Tú ¿No? En plan Cosas de vender ¿Por qué Cosas de vender? Pues Cosas de vender Lo puse Porque yo quería Poner un nombre Que no fuera Que no fuera Mi nombre propio Es decir O sea Yo sí que Como copy Tengo mi marca personal Se me conoce Por mi nombre En Twitter Soy Egoits En los emails Soy Egoits Y mi idea Es ser yo Y venderme A mí Como marca personal Pero Pero para la URL Para la cuenta En redes sociales Y tal Y para Para la dirección De email Quería otro nombre Y el de cosas De vender Pues no tiene Demasiado misterio Es un poco Descriptivo ¿No? Que me dedico a ventas Es verdad que es venta Por escrito Y ahí en el Nombre eso No se ve Pero al fin y al cabo Pues quería algo Algo que se viese De que va el tema Y vamos No tiene más misterio Pues un nombre Que pensé Que más o menos Describiese un poco Lo que hago Y que no fuese Mi nombre propio Nada más Claro pero me parece Curioso que como Marca personal No quisieras coger Tu nombre propio Porque Egoits Al ser un nombre La verdad Poco común A lo mejor en el País Vasco Es muy común Pero en el circuito No es Entonces automáticamente Ya si que eres Muy reconocido Entonces yo decía Y ostras Egoits Copywriter Porque al poner Cosas de vender Luego si que en tu Página pone Egoits Copywriter Pero no es Lo primero que sale Eso es O sea Si como te decía Yo utilizo mi nombre Para todo Y además como dices Mi nombre O sea aquí en el País Vasco Si que tampoco es De los más comunes Pero si que Si que Si que hay bastantes Pero pues en el mundillo Este soy el único Y casi podría quitar Mi apellido Y aún así Se me conocería igual Porque soy el único Que se llama así Que yo sepa O más o menos conocido Pero Pero quería un nombre Ya te digo No para la marca Ni nada Simplemente para la URL Para las cuentas De redes sociales Yo quería que fuese Una marca Que no fuese mi nombre Aunque luego La marca personal Porque en la web Lo que tú dices El título Pongo mi nombre Luego en las redes sociales Pongo mi nombre Aunque el El handle El arroba No se que de Twitter Sea cosas de vender Si El nombre de usuario Es Egoitsaloso Copywriter Pero bueno Quería tener eso ahí Diferenciado Porque Porque no quería Utilizar mi nombre Para ese tema Por si O sea Por si en el futuro Pivoto y hago otra cosa O lo que sea Quiero que mi nombre Digamos Este Entre comillas Libre Para utilizarlo Para lo que yo quiera Si alguna vez Lo hago Con la URL Y tal Y Y aún así De momento Pues utilizo Mi marca personal Simplemente eso URL Y cuentas Y tal Pues otro nombre Que me pareció Curioso Y digo Voy a preguntarle Entonces Bueno Entonces ¿Crees que tienes Una cierta ventaja A la hora De utilizar herramientas Y Porque siempre Hay nuevas herramientas Nuevos sistemas Nuevas funcionalidades Al haber hecho Un telecom Teleco Y unir Esa Que si te ve bien Porque me imagino Que te harán bien Las herramientas Cosas que a mí Por ejemplo Se me dan como el culo Vamos a hablar bien O sea Mal y pronto O sea Me cuesta mucho Pero al final lo hago Pero ¿Crees que tú tienes Hay una pequeña ventaja A la hora de comprender La herramienta Poder utilizarla Sacarle más provecho? Puede ser que Una pequeña ventaja Con ciertas herramientas Sí Porque al final Yo sé Programación Sé cómo funciona Por detrás Pues eso Internet Las herramientas Todo lo que está hecho Con software Pues yo tengo Bastante conocimiento De cómo funciona eso Y Incluso yo lo podría hacer Es decir No O sea Yo no me complico Yo mi web La he hecho con WordPress A nivel usuario Y no me meto a editar código Y tal Porque yo quiero algo básico No me merece la pena Complicarme con eso Pero si en un momento dado Tengo que abrir El código de mi web Y trabajar en él Yo soy perfectamente Capaz de hacerlo O por ejemplo Herramientas más avanzadas Como Notion Que incluye Bases de datos Y tal Pues el hecho de yo Saber programación Haber trabajado Con bases de datos Más avanzadas Pues me da Con Notion Por ejemplo Que hay mucha gente Que dice Que tiene una curva De aprendizaje larga Porque es una herramienta Compleja Y muy versátil Y tal A mí me puede resultar Más fácil Porque sé Cómo funcionan Esas cosas Y sé Fórmulas Programación Y tal Pero bueno Tampoco creo que sea Una ventaja Enorme Quizá más Mi interés Por esas cosas Y la facilidad De utilizarlas Que el hecho De haber estudiado Lo que he estudiado O sea No creo que me dé Igual una Una poca ventaja Con ciertas herramientas Sí Pero no creo que sea Algo diferenciador Vamos Hombre A ver Ahora hablaremos De herramientas Y un poco No hay aventaja Pero está claro Que conforme está Todo avanzando El que domine Un poco más De herramientas Supongo que tiene Más Forma de ganar Tiempo Que eso ya es mucho Sí Eso sí Además yo que soy Bastante metódico Y tal Lo tengo todo bien Procedimentado Hago las cosas Bastante de forma Ordenada Y demás Y Eso combinado Con utilizar Las herramientas Correctas Para hacerlo Y saber cuáles Te van a ahorrar Tiempo Y cuáles no Y utilizándolas Como Y tal Pues sí que O sea Eso sí que Sobre todo Para nosotros Que pues eso Tenemos un Un pequeño negocio Unipersonal Y hay que hacer malabares Con todo y tal Pues todo lo que sea Ganar un poco de tiempo Está bien Entonces para mí Pues tener la herramienta De email marketing De pago O tener para Twitter El Hype Fury Que te permite automatizar Y hacer las cosas De forma más sencilla Organizarlo Perdiendo menos tiempo Y tal Pues Pues me merece la pena Esa inversión Y lo veo ya Desde un inicio Claramente El por qué Y lo que me va a aportar Y todo Sí, sí Claro Porque mira Has hecho tú Antes relación Al tema De que las redes No las usas A nivel usuario Pero sí un poco A nivel negocio Y sí que es verdad Que yo no investigo mucho Y claro Yo te conozco Ya del curso Pero de Twitter Pero Twitter Por ejemplo Sí que es una herramienta En la que sueles estar bastante Y en la que tienes Un crecimiento Bastante importante Ya no Andas por los 10.000 o más Me parece Sí Tengo 10.900 o algo así Creo ahora mismo Sí, sí O sea que Sí Que es importante Estar ahí Es como la red En la que has elegido Tú por lo menos Tener más presencia Sí Yo al principio Estuve Varias semanas Intentándolo En LinkedIn Sé que es un buen sitio Para nosotros Que vendemos servicios Principalmente B2B Y Y lo tengo Lo tengo pendiente Entre otras varias cosas Pendientes Que no termino De hincarles el diente Pero Luego también me hice Mi cuenta de Instagram Pero no Instagram No me No me gusta No Antes Me metería con LinkedIn O incluso con Con TikTok Por la novedad Y por tener más potencial Que meterme en Instagram Pero sí Elegí Twitter Porque es Pues por varias razones Por un lado Porque es principalmente Por escrito Lo cual en nuestra profesión Pues Encaja bastante bien Vale El tema De expresar ideas Teniendo Teniendo Esa 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 limitación De la cantidad De caracteres Que tiene un tweet Tener que expresar Las ideas Haciéndolas Lo más concisas Posibles Me pareció Una buena forma Para mí De practicar A escribir cosas Y hacerlas concisas El hecho De escribir Todos los días Varios tweets Y expresar algo Intentar reducirlo Al máximo Creo que es positivo Para mí Luego a la hora También de escribir Copy De formato más largo Como cartas de ventas Landings E-mails Y tal Que me voy menos Por las ramas Y no incluyo Bueno Que no hay ningún problema Que un copy sea largo Si realmente tiene sentido Todo lo que estás diciendo Y tal Pero me ayuda A no irme Por las ramas E incluir contenido Inútil Entonces En ese aspecto Me gustaba mucho Y yo quería Apostar por una Forma concreta De captar Tráfico Que no fuese La publicidad Nada en contra De la publicidad Pero quería algo Que me lo trabajase Yo Porque me O sea Pues quería hacerlo Trabajándomelo yo A largo plazo Y tal Porque no tenía Una urgencia De conseguir leads Rápido Ni nada Porque yo ofrezco Servicios Tengo varios Clientes Tengo trabajo Me va más o menos Bien Y esa parte Del negocio Es un poco más A medio plazo Para tener una audiencia Y eventualmente Poder ofrecer Pues más servicios Paquetizados O algún producto Y tal Y crecer por ahí Pero no tengo prisa Entonces por eso Decidí Hacerlo de esta forma En lugar de invertir En publicidad Y tener el retorno Rápido Y eso Básicamente Por esas razones Elegí Twitter Y Y sí Ahí estamos Porque justo Una de las conversaciones Con Luis Garau Copio de Incógnito Es lo que decía Que él había crecido Una barbaridad ahora Pero A día de hoy Él reconocía Que Tener 50.000 seguidores No le Aseguraba Tener Lead de calidad O tener Muchos trabajos De calidad Sino que Él se movía En otros sitios También Y que estaba Guay Tener la lista Pero Que no tenía Comprueba De decir Ostras Es que Tengo Seguidores Tantos Y me Repercute A unos Leads Increíbles O sea Tiene que haber Otra fuente ¿No? Sí A ver Claro En cada Fuente Que tengas De tráfico Y también La forma Que tú La trabajes Porque yo Hay cosas Que no hago bien En Twitter Que si quieres Luego hablamos De eso Pero que tampoco Me preocupa Mucho El hecho De no hacerlas Bien Cada Fuente De tráfico Pues te va a traer Leads Distintos También eso En función De cómo las Trabajes Y entonces Dependiendo De lo que Vendas Puede ser Mejor Una cosa U otra Con lo que Vendo yo Que son Servicios Personalizados De Twitter Sí que me han llegado Proyectos Y tal Pero quizá No es el mejor Lugar Seguramente Linkedin Es mejor Y seguramente Hacer Publicidad Bien hecha En Google A intención De búsqueda Sea mejor Para mí Porque encima Al ser Servicios Personalizados Que tienen Un precio Elevado Tengo ese Margen Para pagar Lo que cuesta La publicidad Entonces Sí que estoy Bastante de acuerdo Con lo que Comentas Que decía Luis Que sí Que es El público De Twitter Que igual es Más gente Pensando en Iniciar un Proyecto Que quiere Aprender una Cosa concreta Para su Proyecto Y tal Pues a lo mejor Es más Apropiado Para Para lo que Vende Luis En su lista No para los Servicios Sino pues Pequeños Productos Formativos Y tal O por ejemplo Capitán Tiempo Que también Vende como Pequeños Productos De cómo Crear Negocios Y tal Veo que encaja Mucho mejor Con En general Con la gente Que está En Twitter En este En este nicho Sí Claro Entonces Venga Cuéntame Qué crees Que haces Mal En Twitter Bajo Tu punto De vista Y que a lo mejor Le puede servir A la audiencia Para decir Ostras Pues Que a lo mejor Además eres Consciente Pero si sabes Que lo hace mal Y no te preocupa ¿Por qué? O sea Qué haces mal Y por qué No te preocupa Vale Yo en Twitter La mayoría De mi contenido Va Va enfocado A un nivel De consciencia Bajo Si lo ves Desde el punto De vista De los servicios Que yo ofrezco Es decir Yo en Twitter Le estoy hablando A gente Que es bastante Poco probable Que me vaya A pagar Miles de euros Por meterme En su proyecto Y ayudarle Con el copy Sí que los hay Me ha llegado Trabajo desde Twitter O sea Ha sido una gran decisión Estar en Twitter Pero si realmente Yo quisiera Desde Twitter Llevar Más Gente a mi lista Que sea Probable Que contrate Los servicios Que yo ahora mismo Ofrezco Debería cambiar Bastante Gran parte Del contenido Que hago Entonces Desde ese punto De vista Desde un punto De vista Estratégico Y para mi momento Actual Con lo que vendo Lo estoy haciendo Mal en ese sentido Pero no me preocupa ¿Por qué? Pues por la misma Razón que te he dicho Antes Para mí lo de Twitter Es algo un poco más A medio plazo Quiero ir consiguiendo Leads Y cuando yo Tenga una Una lista De suscriptores Pues más grande En un año O dos Lo que sea Que tampoco Tampoco me obsesiona Ni quiero crecer Súper rápido Por eso Porque ahora me estoy Dedicando principalmente A los servicios Y ahí ya lo tengo Lo tengo más o menos Cubierto el tema Cuando llega el momento De 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 vender otra cosa Pues una posible formación O pequeñas guías Cosas para ayudar A No solo a personas Que quieran aprender Y sí que estén En un nivel de consciencia Más alto Pero quieran aprender No contratarme directamente Sino aprender Pero que también Le sirvan a gente Pues que esté empezando Que lo esté descubriendo Que esté iniciando Su proyecto y tal Entonces En ese punto Cuando llegue ese punto Y yo venda eso Toda esa gente Que está en Twitter Cuando yo cree Pues dentro de un año O año y medio Lo que sea Un nuevo lead magnet Más dirigido a esa gente Que luego igual Se apuntan a mi lista Que ya la voy a enfocar Más a eso Pues creo que ahí Sí que esa audiencia Es cuando le voy a sacar Bastante más provecho Por eso lo estoy haciendo Aunque sea Para mi momento actual Entre comillas Incoherente Que no lo es Por lo que acabo de explicar Pero sí que es verdad Que no conecta Con lo que estoy vendiendo Eso es lo que Entre comillas Estoy haciendo mal Si ves mi negocio Si le sacas una foto De todo lo que es ahora Esa parte no tiene sentido Porque no está bien planificado Pero es por esa razón Que esos leads No los quiero para ahora Digamos Ya, ya, ya Bueno Estás ahí sembrando Eso es, eso es Lo bueno de esto Es que Y ahí yo creo que has dado Muy buen consejo Es que a veces Y a mí me ha pasado Nos puede la prisa De quiero crecer ya Quiero tener no sé cuántos seguidores Quiero que mi lista Sea súper grande Y A lo mejor es Es un poco ya Yo hace poco Cambié mi web Y sí que lo puse un poco así Yo ya puse que quería X perfil Porque los demás Que si quieres entrar En mi lista Súper bien Pero Ya quiero X perfil Porque me interesa más Otro tipo de lead Pero En verdad que En el fondo Ahora que lo estabas diciendo tú Muchos copies Escribimos Para primer nivel Segundo nivel ¿Eh? Algún tweet Algún tipo de contenido Haces para un Público más avanzado Pero sí que es verdad Que es un poco más Educativo Entretenido ¿No? Sí Porque al final También Twitter Pues da Da un poco pie a eso Es el contenido Que más se comparte Y tal Entonces Si el objetivo Digamos Es puramente Ir creciendo Dentro de este nicho Pues ese contenido Digamos Que te da más Probabilidades De ir creciendo Más rápido Si Si alguien Se va a dedicar Tiene intención De dedicarse Siempre a ofrecer servicios Y nada más Servicios de alto precio Y de alto valor A lo mejor No tiene sentido Que ponga Esfuerzos Y tiempo En crecer Una cuenta De Twitter Porque nunca Le va a sacar Ese rédito En cambio Pues en un caso Como lo que he explicado Que yo tengo intención De hacer A medio plazo Pues sí que tiene Ese sentido Y Y es lo que tú dices Que funciona mejor Ese tipo de contenido Pues porque abarca A mucha más gente Gente pues También Tanto a la gente Que ya está En un nivel Más alto de consciencia Que también le puede interesar Porque igual También de cada Varios tweets Pues pones uno Más avanzado Y tal Pero también A la gente Que está más Iniciándose Y pues eso Ese contenido Tiene más potencial De ser compartido Si se comparte Pues de repente Un hilo O lo que sea Pues creces Varias decenas O cientos O miles De seguidores De golpe A mí nunca Me ha pasado Una subida Muy grande Pero Pero sí Así se van Concibiendo Mira Ahora que lo estás Diciendo tú Yo Bueno Esto saldrá Más adelante Pero el otro día Puse O ayer puse El de los libros Cuando estás empezando Y que ya lo había puesto Hace muchísimo tiempo Y lo he puesto ahora Y casi Llevo 70 retuit Y he crecido Casi 200 personas En dos días Que yo me quedé alucinado De decir Digo Ostras Y esto Que eran un tweet De estos reciclados De hace tiempo Pero le has puesto Alguna cosilla más Y Lo bueno o malo Entre comillas De twitter Es que de repente Hace unos meses Escribe algo Y no te hace Ni Dios ni caso Y ahora luego Pones otra cosa Un poco cambiada Y subes un montón Sí Eso al final Por eso Por eso yo también Hago tanto contenido Al final es Disparar un montón De veces Y va a haber Una que des En la diana También ahora Tendrás bastantes Más seguidores Que hace Hace más tiempo Entonces Es más probable Que alguien A quien le guste Lo vea Y lo comparta O sea Cuantos más seguidores Tienes Pues un contenido Es más fácil Que se haga viral Que si tienes menos Y aparte Cuando la gente ve Que más gente te sigue Es más propensa A seguirte O sea yo Si tuviese En vez de 10.900 seguidores En mi cuenta Si tuviese 500 Haciendo el mismo contenido Crecería a un ritmo menor Porque la gente Que me visita Pues cuando ves Que una cuenta Tiene 10.000 Dices Hostia Pues será que lo que dice Igual interesa Sin embargo Si tiene 500 Pues igual No tanta gente dice Hostia Este tío me interesa Entonces Es como una bola de nieve Al final Claro Y tú Para twitter Ego Planificas Todo el contenido O es un poco Sobre la marcha Te sientas Y un día a la semana Y empiezas a poner ahí Todo lo que surge Para la semana ¿Cómo lo haces? Yo tengo una Una nota Donde voy Apuntando ideas Ideas que me surgen Pues de E-mails que leo De alguna noticia De algo que veo Durante el día Hablando con alguien O sea de lo que sea Yo estoy Constantemente Recogiendo ideas Y luego pues No lo hago Toda la semana En un día Voy haciendo De poco a poco Todos los días Pues cada día Igual escribo Por ejemplo 10 tweets Y tal Que me lleva Al final 10 minutos Cojo mi lista De ideas Voy sacando de ahí Pues a lo mejor Cojo una Y digo Bueno Esta es mejor Para un email Pues la paso Para donde escribo Los emails Y si veo Que puede ser buena Para un tweet Pues digo Pues voy a escribir Este tweet Así Voy a Hype Fury Lo pongo en la cola En el siguiente hueco Que haya Que publico 5 al día Y ahí voy rellenando Siempre la cola Y luego se publican A las horas que hay Programadas Un poco eso es lo que Voy haciendo Escribo unos cuantos Al día Pues 10 o así Y eso te hacen Pues el El total de 30 y 30 y pico 40 que se publican A la semana Más o menos Claro Y mira que Mira que Ostras Por 5 al día Son muchos ¿Eh? Sí Es bastante Sí Sí No claro Porque mira que Siempre está luego La tendencia De cuando tienes X tienes que Publicar tanto Cuando llegas A no sé Cuántos seguidores Pues ya no hace falta A lo mejor Publicar tanto Pero sí 5 No era consciente De que publicabas tanto Sí Es bastante A veces pienso Si hacer menos O hacer algún cambio Lo que quiero Es empezar a hacer Más hilos Porque sí que tengo Algunas ideas De contenido así Más chulo Pero al final Los hilos Cuando O sea Para hacerlos bien Y tal Pues lleva un poco Más de tiempo Y justo ahora Pues me está pillando Una época De mucho trabajo Y lo tengo Más Más parado Entonces también Pues sí En mi crecimiento Va un poco más lento Y tal Pero bueno No me preocupa Pero sí Como las ideas Me sobran Apunto muchas Y luego escribir Los tweets Si son tweets Sueltos Pues me lleva Unos muy pocos minutos Al día Pues lo sigo haciendo A veces pienso Pues igual Empiezo a publicar Solo uno al día O tal Y luego digo Va pues sí Si las ideas me sobran Lo voy a seguir haciendo Pues de vez en cuando Uno funcionará bien Y crezco un poco Y tal Y ya está Bueno ya quisiera Ya quisiera yo llegar A donde estás tú Voy a ver si Voy a ver si te pillo Voy a ver si te pillo Es cuestión de Cuestión de tiempo Y de tweets al final Sí La verdad es que sí Lo que pasa es que yo estoy No sé por qué Yo estoy en eso Uno o dos al día O a lo mejor hay un día Que no me apetece Decir nada Sí que me gusta mucho más Comentar Y o hablar en algún sitio En algún tweet Que ve interesante Y demás Pero a veces Que no me apetece Y sí que lo puse hace poco De Si no te apetece decir nada Tampoco hace falta Que digas nada Escribir por escribir Porque a ti te pasa Y a mí también Yo tengo un montón de ideas Pero hay a veces Que no te apetece Y hay gente que sí que hace Escribir por escribir Y llega un momento Que no tiene Cuenta Dice cosas Sin decir absolutamente nada Entonces se pierde Un poco el mensaje ¿No? Sí Y eso me pasa En parte también A mí O sea Yo sí que intento Que el contenido Pues sea Vaya siendo variado Y tal No caer en la monotonía Y en repetirme Y demás Pero yo sí que Yo sí que Pues por lo que comentaba Justo ahora O sea Yo al final Ahora estoy Entre comillas Escribiendo por escribir Porque prefiero Mantener ese ritmo De publicación Y porque tengo las ideas Y porque no me supone Un esfuerzo muy grande En el día a día Y mantener ahí La cuenta viva Y tal Y Pero en parte Sí que O sea Os voy sacando ideas Y las publico ahí Pero En parte Sí que es un poco Escribir por escribir Bueno Si lo miras Desde ese punto de vista No, no, no Pero yo No me has entendido Yo creo Yo cuando digo Que hay gente Escribe por escribir Es sin decir nada O sea Sin contar nada O sea En plan Yo qué sé Gente que Oh Hoy Qué buen día Hace Hace sol Estoy contento Para eso no escriban nada O sea Por el hecho de decir Oye Buenos días Qué contento estoy Y hoy Va a ser un día De puta madre Pues vale Que a veces Que ojo Que hay gente Que le hace gracia Eso de vez en cuando Pero hay gente Que ya de vez en cuando Y no tengo nada Que decir Oye buenos días Que yo lo he hecho Yo lo he hecho Sí Yo eso sí que No lo suelo hacer Mucho O sea Es verdad que Todo el contenido Que hago Sí que es relacionado Pues pongo un mensaje Sobre yo qué sé Sobre emprendimiento O sea O algunos Que son en plan Motivación En plan Pues si no te lo curran No tal O bueno Un poco lo que Se lleva En nuestro nicho Yo sí que El 95% De mi contenido Es de ese tipo Y cosas que no tengan Nada que ver Pues pongo bastante pocas Igual alguna vez Yo qué sé Un sábado Pongo Pues descansa Disfruta de tu sábado Cenate una hamburguesa No sé qué Eso lo hago De vez en cuando Y me parece bien Porque también es un poco Yo también en mis emails A veces digo Pues menciono lo de comer Hamburguesas y tal Es como un poco Mi toque de Pues algo personal mío ¿No? Pero no La mayoría sí que Será mejor o peor Será Algunos serán un poco Escribir por escribir Que igual si no los publico No pasa nada Pero sí que es contenido Sobre copy Sobre marketing Sobre emprendimiento Sobre la lucha Esta diaria De estar ahí Con tu proyecto ¿No? Es casi todo Sí que es sobre eso En ese sentido Sí Y qué te iba a decir yo Y entonces Bueno Una cosa que coincidirás Conmigo de Twitter Es que el networking Es alucinante Si te lo montas bien Y tal Y entonces A raíz de eso Tú sacaste Una formación O un librillo Con el Capitán Tiempo ¿No? Sí No era exactamente Sobre eso O sea Yo saqué Bueno La relación surgió En Twitter Si es eso a lo que te referías O sea Yo conecté Ah vale vale Que te he entendido mal Sí sí Vale Sí Yo conecté Con Capitán Tiempo Él creo que empezó Pues un par de meses Después que yo O algo así Yo llevo La semana que viene Voy a hacer un año Que empecé ahí A publicar en Twitter Vale Y conectamos Y tal Y él vive aquí Cerca de Bilbao Vive cerca de mí Lo tiene Yo lo vi Cuando me suscribía A sus emails Ahí en la firma Aparecía ¿No? La dirección Y nada Y un día hablamos Me propuso quedar Nada Quedamos aquí Aquí cerca En Bilbao Para tomarnos algo Y ahí pues eso Cuando se juntan Dos personas Culo inquieto Con ganas de hacer cosas Pues surgen mil ideas Tal Que además Él también es Teleco ¿No? Sí Sí, sí Tenemos bastantes Bastantes cosas en común Casualmente Porque también Él estuvo un tiempo En Arabia Saudí Trabajando Yo Bueno Yo apenas Un par de semanas No lo podríamos llamar Ni un tiempo A lo mío Pero poca gente Ha estado en ese país Entonces también Son como varias cosas Que coincidimos Y era curioso Y nada Ahí empezamos Con ideas y tal Y vimos que Lo que pasa Que esto que hicimos Sí que encaja Bastante mejor Con su audiencia Que con la mía Por lo que hablábamos Antes Sí Pero sí que vimos Que en Twitter Hay mucha gente Pues eso Que quiere crear Su propio proyecto Quiere cambiar de trabajo Quiere hacer otra cosa Y entonces hicimos Pues una Una pequeña guía Basada En mi experiencia Que he hecho un cambio Profesional grande En la experiencia De él De Capitán Tiempo Que está en proceso O sea Tiene creado su proyecto Todavía no ha dejado Su trabajo Pero idealmente Sería su objetivo Entonces pues tiene también Ya cierta experiencia En eso Porque ha conseguido Resultados Con su proyecto Y en base a eso Y alguna experiencia más Y también pues Con fuentes De 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 gente Como Del libro De Atomic Habits Y tal Que hay cosas Que son útiles Para todo esto Pues hicimos una especie De guía Para alguien Que si se está planteando Que no le gusta su trabajo O quiere cambiar Y tal Pues para Para que tenga Una especie de hoja de ruta De qué cosas tener en cuenta Y Qué es lo que más le conviene Probar o no probar Si realmente le merece la pena Un cambio o no En caso de que sí Pues qué pasos dar Qué cosas tener en cuenta Pues desde un punto de vista De pasta De De cómo gestionar el tiempo Bueno Un poco lo que Lo que nos Nos hubiera sido muy útil A nosotros Tener en el momento de empezar Pues lo escribimos Y Y Y eso hicimos Y bueno Pues un experimento interesante Claro no Si A ver En lo que hemos dicho Twitter y más Hacen networking Coincide Es algo interesante Además te pilla Para conocerlo físicamente Y decir Pues mira Pues vamos a probar Y como En todo esto Es probar Ensayo y error Ensayo y error Entonces Venga vamos con una gran pregunta ¿Qué piensas ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? Porque claro Tú en eso sí que seguramente Estarás más puesto Que otras personas O seguramente Estarás indagando ya La verdad que no estoy Muy Muy al día Siguiendolo y tal Pero Pero bueno Si No O sea No estoy ahí metido En plan friki Y no Porque bueno Tampoco me Tampoco me obsesiona Ni me preocupa Yo lo que pienso Es que va a ser De forma gradual A lo mejor Más rápida Porque los cambios Tecnológicos Son cada vez más Bruscos Pero lo que va a hacer La inteligencia artificial Es lo mismo Que haya personas Haciendo ese trabajo Va a generar trabajo De mejor calidad Para otras muchas personas El problema Que no son las mismas Que han perdido Los trabajos anteriores Entonces perjudica A unas Y favorece A otras Vale Y en general Para la sociedad Y para la economía Yo creo que es positivo Porque hace Pues A los sectores Donde Donde tiene efecto Pues los hace Más productivos Hace que las personas Puedan hacer más trabajo En menos tiempo Y mejor trabajo Entonces En general Lo veo Como positivo Con ese Por desgracia Con ese pero De gente Que se queda Pues sin trabajo Por el camino Igual que hace 300 años Pues había un tío Encendiendo todas las mañanas Todas las farolas Ese tío ya no existe Pues Esto es a otro nivel Pues es lo mismo Y entrando En la silla De generadores De imágenes Y de textos Hay un trabajo Un poco más En nuestro perfil Porque Yo sí que digo Que en unos años Los SEOs Yo qué sé Se van a ir al pijo Vamos Creo O tú cómo lo ves Sí Yo A ver El SEO Yo no soy Ni mucho menos Un experto en SEO Pero El SEO Sí que igual Lo veo Más 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 Tensible Sentido Porque El SEO Depende De De las decisiones De un algoritmo Entonces eso Casa perfectamente Con la IA Si tú generas una IA Que hace un montón De pruebas y tal Y va pillando Cómo funciona el algoritmo Pues esa IA Va a ser capaz De darle al algoritmo Lo que quiere Seguramente mejor Que una persona Porque está hablando Máquina con máquina En el copy Lo que pasa Es que estamos hablando Con personas Tú tienes que ir A una persona A hablarle De forma Que vaya a querer Hacer la acción Que a ti te interesa Ahí lo veo Un poco más complicado Creo que va a ser Más complicado Que hagan Que la IA Haga un buen trabajo De copy Que de SEO O sea Creo que el SEO Digamos por decirlo De alguna forma Va a caer Frente a la IA Antes Que el copy Pero sin embargo Yo lo veo Pues igual que Cuando Pues por ejemplo Antes Por ejemplo El Excel Las tablas de Excel Hace 50 años Sin ordenadores y tal Para llevar la contabilidad Y tal Pues hacía falta Varias personas Ahí haciendo tablas Haciendo cálculos Ahora en vez de 10 personas Para una empresa Pues hace falta una Que domine Excel Y que esté ahí Todo el día currando Pues que va a pasar Y ya ni eso Ya hay una IA Que le dices Quiero que me ordenen La tal Y lo hace Y te lo hace en Excel Automáticamente La vi hace poco Había una Hay una IA Que le dices Quiero que me ordenes Todas las celdas Alfabéticamente tal Con base tal Le das Y lo hace automático Sí, sí Esas cosillas Sí Pero bueno Por lo menos Una persona Diciendo Vale Tenemos estos rastros Y tal Y metiéndolos Seguramente Seguirá viendo Bastante Bastante tiempo Pero sí, sí De momento Tiene que estar La persona Que le diga eso Pero Lo vi yo hace poco Porque yo decía Madre mía El Excel A mí Que siempre tal Y cuando vi Esa aplicación Dije Madre mía Es que ya están Inventando todo Sí, el Excel Es súper potente Porque encima En el propio Excel Te puedes programar Tus macros Que hagan Tu cosas automáticas Y tal Entonces sí Es muy potente Pero eso Al final Yo lo que veo Es que Lo que va a pasar Es que Pues por ejemplo En el copy Gente que se dedica Al copy Y que Pues le va a peor Aporta menos valor Tiene tarifas más bajas Y tal Pues Se quedará Sin Sin trabajo Le será más difícil Salir adelante Y la gente Que lo haga mejor Pues la IA Será un aliado Más que un enemigo Pues te permitirá A lo mejor Si Si Yo pude 10 emails Para vender Supositorios Que es el ejemplo Que a mí me gusta poner En mis emails El de los supositorios Pues igual dices A ver Quiero Un email Que hable desde este ángulo Otro desde este Y tal Te escribe Unos Unas Primeras versiones Así Que luego tú Las vas a modificar Bastante Pero bueno Ya tienes una especie De Trabajo inicial Hecho Y a lo mejor Pues tú Tardas La mitad de tiempo Simplemente cogiendo eso Y tú revisándolo Y dándole tu toque Y tu forma Que si los tienes que escribir Tú desde cero Entonces es una forma Va a ser una forma Para que los copies Los buenos de verdad Los que tengan Una visión más amplia Estratégica Y sepan No solo Si te piden escribir un email Saber escribirlo Sino tener una visión Más global Y aportar El qué hacer Y no solo el cómo Pues para esos copies La IA Va a ser una ayuda Y una forma De hacerte más productivo De poder Entregar mejores resultados En menos tiempo Ganar más dinero Y todo O sea yo así Es como lo veo Básicamente por el historial De que los Avances tecnológicos Eso es lo que han Traído Generalmente Claro Si no Yo lo veo igual Porque yo siempre Lo que dices Las máquinas Siempre han estado Al servicio Para Facilitar la vida A las personas Pero son las personas Las que las usan Entonces Yo creo que sigue Verdad que Los que estén ahí Un poco más puestos Y las usen Van a ganar tiempo Y podrán subir precios O hacer mucho más trabajo Y demás Pero claro Lleva su proceso Y está claro Que sí que Yo Voto por Nuestro gremio El copy Sí que No Aún una máquina No va a poder hacer ¿No? Sobre todo si nosotros Que jugamos un poco La ironía O somos más sarcásticos O tenemos ahí Ese tipo Un humor característico No Eso una máquina No creo que Puedo hacerlo De momento Y supongo que Pasará tiempo Sí Yo creo que Que va a pasar No Ah perdona Que no te había escuchado Que estuvieras hablando No 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 Se ha medio cortado Ah vale Vale Sí 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 veía Ahí en rojo Ahora lo veo bien No Sí sí Yo también Opino Opino Lo mismo Todavía Bueno La verdad que yo no Para experimentar un poco Lo que ha compartido alguien Que ha escrito con IA Y demás Lo que veo es que sí Que todavía Queda Tiempo Para que eso Se pueda hacer bien Y hay cosas como Pues tema Pero lo que tú dices Ser irónico O decir algunas frases concretas Tuyas propias O cosas así Que será difícil Que de momento Llegue a Hacerlo una IA Y aparte Pues ahí va a entrar Más en juego Pues el tema De que el copy Puede ser un trabajo Artesanal Más tema Marca personal Y este tipo Más intangibles Que el hecho De tú Ser capaz De sacar Un texto Como si eso Fuese Pues eso Una cadena De producción Como el que Fabrica chicles Vamos Claro En eso estoy de acuerdo Yo de que Luego habrá gente Que busque más Un trabajo Artesanal Que un trabajo Máquina Entonces ahí Sí que puede ser Bastante diferenciador Y demás Pero bueno Sí que me interesa Saber A lo mejor Porque has dicho Que has hecho Algún curso Así potente Que te ha gustado Y demás Así alguna recomendación De formación Que has dicho La hice Y me gustó Mucho Pues Aparte de la de Javi He hecho varias De las formaciones De Isra Que bueno Es el archiconocido ¿No? El mundo sigue Y tal Y la verdad Que las de Isra Me gustan Me gustan mucho Porque va Lo hace todo Como muy simple Muy Sencillo Para transmitir Una idea Y te la transmite Con Puedas entender Y aplicar De la forma más fácil Te pone ejemplos O sea Me gusta bastante Su forma De enseñar Porque Es como que Con el mínimo Esfuerzo Por tu parte De leer O O Escuchar Lo que él Tenga que decir Puedes coger eso Aplicarlo Y ver Si te Ver si te funciona Entonces yo A Isra Así que en general Lo Lo recomiendo Y Un buen Descubrimiento Posterior Fue Luis Monge Que Al principio Le seguía Un poco Pero un poco De lejos Porque estaba Más en tema Ventas Telefónicas Y ese tipo De cosas Luego Luego Cuando se Metió A cosas Más Híbridas O más De negocio Que pueden Tener que ver Con el copy Pues el tema También De email Marketing Y tal Me gusta Me gusta Me gusta mucho También su Su estilo Su forma De comunicar Y Lo que enseña Es A mí Lo Bueno Lo que he visto Suyo Me parece útil Y potente Así que Lo recomiendo Seguir Sé que son Los dos Como referentes Y que todo el mundo Sigue No he dicho Nada Nuevo Ni novedoso Ni nada Pero vamos Son Apuestas seguras ¿Crees Egoiz Que está de moda Hacer membresías? Porque Quierra Bravo Tiene membresía Luis Monge Ha sacado membresía Arturo O sea Mucha gente Está empezando A sacar membresías ¿Está un poco Como de moda? ¿Ves La tendencia? Dentro de nuestro nicho Al menos Sí Porque Pues eso Lo que te has dicho Está Luis Ha sacado Su Esta mentoría La llama él Hace poco Y está desde hace unos meses Con su membresía Este Arturo Lleva ya casi un año Bueno Ahora ya no es Ahora es La convicción en producto Pero vamos El cerdo estratega Y ha habido más gente Que ahora en septiembre Ha ido sacando Así cosillas ¿No? De tipo Suscripción O de ingreso recurrente Sí Sí que lo veo De O sea De moda Es mucho decir Porque al final Estamos en nuestra burbuja ¿No? Y ahí fuera nadie nos conoce Y tal Pero sí que En este nicho Sí que está un poco más De moda Y al final Es comprensible Porque como un modelo De negocio Es muy bueno Y si consigues Que más o menos Te funcione bien Y Mantengas O aumentes Tu cantidad De usuarios Y con esos ingresos Recurrentes Mensuales Puede Puede ser Puede ser Muy bueno Esa forma De llevar Tu negocio O sea Yo Entiendo Entiendo que todo el mundo Quiere hacer algo Similar Pero El problema Es que luego Pues La gente Estará en una O dos Y ya Porque no es lo mismo Sacar Formaciones puntuales Que a lo mejor Yo la cojo Pues me la leo una vez O un par de veces Puedo preguntar Un par de cosas Y tal Y a lo mejor Si luego sacas otra Pues te la compro Que estar Con Contenido Mensual De varias personas Todo el rato Al final Es Te aturulla Yo Formaciones puntuales Si una veo Que me interesa mucho Es potente y tal No tengo reparos Aunque sea cara Y tal Pero con las membresías Si que Si que Me lo pienso mucho Antes de De ni siquiera Pensar en la posibilidad De entrar Vamos De entrada Digo no O sea Membresía no Porque pues eso No solo el dinero Sino que te quita tiempo Tú como Como miembro Y tal Entonces No y que además No son baratas Porque la de Erra Vale 100 euros Y la de Erra Vale 140 O 150 Me parece O sea No son membresías Que digan Ah bueno Es un gasto ahí Inicial Que luego a lo mejor Dices Ostras Pues no me ha gustado No les ha compartido O tal Entonces Hay que tener ahí Un poquito de tiento Y bueno Lo que dices tú De primeras a lo mejor no Y luego por probar No lo sé Claro Sí Al final Al final esos precios O sea Si haces caso A Erra Y a Luis Y aplicas las cosas Pues esos precios Mercen la pena Al final Tampoco O sea Si son caras En comparación Pues hay otras Membresías Que son de 10 euros Y tal Y entonces En ese aspecto Sí que son Bastante más caras Pero luego a la hora De aplicas cosas Y si vendes Servicios de alto precio Y tal Pues al final Yo que sé Vendes un Un proyecto puntual A un cliente Que haces en un par de meses Y te pagas Todas las membresías Del año O de dos años De golpe Entonces bueno Hay que también valorar Un poco eso Pero sí Sí O sea Es un precio No No Que no es Calderilla Vamos Hay que tenerlo Mínimamente en cuenta No pero lo que dices tú Que igual luego lo aplicas Sacas ahí dos clientes Y te has pagado La membresía Para dos años O sea Tampoco hay ningún problema Pero bueno En ese aspecto Sí que Bueno pues ahora Ya casi llevamos una horita Ahora ya Tu momento De expande valor De decir Tu página Proyectos Alguna cosa que quieras contar Lo que tú quieras Pues Mi página es Cosasdevender.com En Twitter También estoy con el mismo Nombre de usuario Cosasdevender Arroba Cosasdevender Ahí me podéis seguir Y bueno En la web Pues podéis ver La landing Esta de los Simpsons Hasta que me Hasta que por fin Saque tiempo Para cambiarla Y el lead magnet Que es de los Simpsons También Y nada Ahí envío E-mails Ahora mismo Principalmente lo que Ofrezco Aunque sí que He hecho alguna Formación uno a uno Que me han pedido Expresamente y tal Yo no las vendo Principalmente Promociono mis Mis servicios Tanto servicios Personalizados de copy Como consultoría Entonces si alguien Necesita Ayuda Pues para escribir Sus emails Una landing Contenido en redes sociales Que tenga el objetivo De captar leads Y demás O ayuda Con algo muy puntual Con una duda Pues que se resuelva En una sesión De una o dos horas Ese es el tipo de cosas A las que yo me dedico Ahora Con diversos clientes Y eso es lo que Ofrezco En mis emails Sí que voy dando Pues pequeñas píldoras De marketing Y copy Que sí que son De utilidad A la gente En general Le gustan Entonces los emails Sí que Sí que tienen Su propio valor Y me gusta Que sea así Porque ahí Pues la gente Que llega a la lista Pues se queda Y lee los emails E interactúa Y tal Aunque haya gente Que no sea Mi público objetivo Ahora mismo Porque solo Ofrezco esos servicios Pero bueno Sí eso es lo que hago Y luego pues En un futuro Veremos Ya Tengo ganas De sacar algo Que sea pues Alguna guía Algún producto Que pueda Ayudar a la gente Que esté más Empezando Que quiera algo Más de Que no sea Mis servicios Que tienen un coste mayor Y que es una implicación Mayor y tal Sino pues un Un recurso Que le sea de ayuda Y llegará En algún momento Pero bueno Eso todavía No hablo de ello Porque no hay Ni ideas concretas Fijas Ni fechas Ni nada Bueno pues Ya llegará Y ya nos lo contarás Y ya la gente Se enterará Y así que nada Pues nada Goiz Un placer Haberte Por fin Haberte Tenido una charla Un café Contigo Aquí Y nada Espero leerte Por Twitter Que es ahí Donde estamos Los dos Y ir leyéndote Más asustadamente Sí Nada Gracias a ti Rodrigo Por invitarme Que llevábamos ahí Medio conociéndonos Ya mucho tiempo Y no habíamos Hablado así En vivo Todavía Y nada Un placer Ahí subimos en Twitter Y ya hablaremos Más adelante Cuando tengamos más Cosas que contarnos Claro que sí Pues venga Un placer Y chao Chao Hasta luego